La Catedral de Valencia despidió a quien fuera su deán, Monseñor Juan Pérez Navarro, que falleció a los 85 años de edad. El Cardenal Antonio Cañizares presidió la misa exequial por su eterno descanso, en la que destacó al sacerdote canónigo por su ejemplo como servidor fiel, sencillo y prudente. Nuestro hermano Juan ha recorrido su carrera y ha llegado a la meta, sirviendo como sacerdote, como don de Dios, pastor para su iglesia conforme su corazón. Él fue elegido sacerdote para hacer las veces de Cristo, presencia real del que vive, vencedor de la muerte en medio de la comunidad. Ordenado sacerdote para ofrecer sobre el altar el único sacrificio redentor de Cristo, uniendo a él la oblación de los fieles. Don Juan ha sido ese servidor del que nos hablan los evangelios y ha culminado ya su trabajo, bien hecho. Ha corrido bien su carrera, llegado a la meta, ha alcanzado la corona que premie sus desvelos. La Eucaristía fue concelebrada por el Obispo de Ibiza, Monseñor Vicente Juan y Monseñor José G. Obispo Emérito de la Diócesis de Mondoñedo Ferrol, junto al Vicario General de la Diócesis Vicente Fontestad, el Cabildo de la Catedral y decenas de sacerdotes. Concluida la misa, los restos mortales de Monseñor Pérez Navarro fueron trasladados a Muro de Alcoy, su localidad natal, para recibir sepultura. Monseñor Juan Pérez Navarro nació en 1929 y recibió la ordenación sacerdotal en Ontiñente en 1954. Ejerció su labor pastoral en la Fonda en Carrós, en el Grau de Valencia, Moncada y San Antonio de Benajéver. También fue administrador del Seminario Mayor. En 1978, el entonces arzobispo de Valencia, Monseñor Miguel Roca Cabanellas, le designó Vicario Episcopal, cargo que compaginó con el de Abad de la Colegiata de Gardía. Diez años más tarde fue Vicario General de la Diócesis. Desde 1991 fue canónico de la Catedral de Valencia, del que fue designado de ampresidente en 2003. En el año 2000 fue nombrado por el Papa San Juan Pablo II prelado de honor de su santidad.